Música Estamos en los aledaños de Telecinco, esperando a Patricia Pardo, nuestra próxima invitada al volante con los amigos del Pera. Reportera, periodista y sobre todo con sección propia en el programa de Ana Rosa. Y dicen que es la futura heredera. Vamos a ver qué nos cuenta hoy al volante. ¡Hombre, Patricia! Pero, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Madre mía, se acaban de salir de cumplir. Con la audiencia de Ana Rosa. ¿Qué tal? ¡Qué guapo! Enhorabuena por el verano, por el éxito. Ay, muchas gracias. Estamos contentos. ¿Estáis contentos? Las audiencias... Hemos cumplido. Cumplido, pero con unas audiencias bestiales. Sí, sí. Este es el coche que te he traído. Es un Renault. Qué bonito, ¿no? Me gusta mucho. Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo conducí poquito. ¿Conducí poquito? Tú me tienes que ayudar, Pera. ¿Por qué conducir poquito? Porque me da un poquito de miedo. Yo tengo el carnet desde los 18 años. Me saqué los dos a la primera, además. El técnico y el práctico, porque soy muy aplicada. Pero luego conducí poco. Yo, de hecho, vivo aquí al lado de la tele. Patricia, puede ser que sufras amasofobia, ¿sabes lo que es? El miedo a conducir, ¿no? Sí, pánico a la conducción. Uno lo tienen por la vista, otro lo tienen por una carretera estrecha, otro por la oscuridad. Pues yo te voy a dar algunos trucos y consejos. ¿Qué te parece el Captur? Pues me parece muy bonito. Además, me gusta mucho el color. Me pega a mí este coche. ¿Te pega este coche? Pues hoy lo vas a... A veces es grandecito, no es un coche pequeño. Es un coche ideal para vosotros. Lo que pasa es que tu marido es un... Es un grandullón. Un grandullón. Dos metros de tío. Pero de todas formas, este coche, fíjate lo que te digo, mira que habitualidad tiene. Vamos a ver aquí este cochecito. Se abre tocando, fíjate que habitualidad. Más buena trasera. Pero está muy bien para mí también, porque me dan las piernas. Yo que soy muy grandullona, muy larga. Ponte de copilota, sube y disfrútalo. A ver qué te parece. Muy cómodo. Ven a ver el morro, que ya verás como te va a gustar. Ya dejo el bolso. Estás con el pera, además hoy. Mira, mira qué parte de la pera. Es muy bonito, es muy bonito. Elegante. Pues como te acabo de decir, eh... Patricia, hoy no conduzco yo, hoy me llevas tú. Pero aquí, desde ya. ¿Tú te atreves a la misma? No, 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 tú me llevas a un sitio donde no haya farolazes por medio. Hacemos un trato. Yo conduzco un rato y después te pones tú un ratito al volante. Vale, venga. Trato hecho. Pero me ayudas, ¿eh? Por supuesto. Un trato hecho. Venga. Patricia. Cuéntamelo. ¿Cómo te defines al volante? ¿La verdad? Sí, claro, la verdad. Aquí estamos para decir la verdad. Te puedo decir la verdad, ¿no? Este es el confesionario del pera. Una acojonada. Una acojonada, pero si tienes el carnet... Me da mucho miedo. Tengo el carnet desde los 18 años. Porque te decía, yo soy aplicada, entonces... Me saqué el COU. Hice mi selectividad. Y dije, pues ya que estoy estudiando, me saco el teórico y el práctico. Los dos a la primera. Y es verdad que ese verano, con la novedad, pues sí conduje. Pero ya a partir de ese año, como me vine a vivir a Madrid y ya sin coche, sin nada, lo fui dejando y fui cogiéndole mucho miedo. Porque como tengo muchísima miopía, pues me da muchísimo miedo coger el coche. Que tú eres una trotamundos. Te atreves con cualquier cosa. Con cualquier cosa. En la tele te atreves a llevar una sección de política, una sección de actualidad, una sección de sucesos, una sección de corazón. Me fui a Gaza con una cosa. Sí, te fuiste con una. Pero a Gaza, eso estaba... Era un día. Te quiero decir, en el día a día tuyo... Una semanita. En el día a día tuyo te atreves con todas esas secciones. No te da miedo enfrentarte a cualquier persona y sin embargo el coche te da miedo mucho. Ya sé que para ti es todo lo contrario. Porque tú estás muy acostumbrado porque es tu medio. Pero para mí no me da miedo. ¿Qué le hago? ¿Miedo o respeto? Miedo, pera. Miedo. Me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Para ti. Y encima ahora que tengo a la niña, reconozco que sería muy práctico para mí conducir. Pero es que me da... Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Mucho miedo. Pues ese miedo lo vamos a quitar hoy. Porque yo creo que tú vas a tener que coger un ratito el coche. Vas a tener que demostrarme a ver dónde está el problema. Porque yo entiendo que puedas tener un problema al amanecer y al anochecer. O en la oscuridad. Por el tema de la vista. Pero ahora mismo, a las horas que estamos, que es el mediodía, no hay ningún problema. Y puedes conducir con total libertad y sin ningún problema. Ya. Ya. Ya sé que... Y lo vas a hacer. ¿Qué tiene que tener para ti un conductor ideal? Para ser el conductor 10. Pues mira. Tiene que ser prudente. A mí este rollo de que conduzco muy bien porque voy a toda leche por la autopista. Eso a mí no me va nada. Eso no. Eso no es conducir. Exacto. Pero tú sabes que especialmente los tíos es un poco de eso. De es que me pongo en Cádiz en no sé cuántas horas porque soy el más guay del lugar. Pues no. A mí me tienes que dar, transmitir confianza. ¿Quién conduce mejor? ¿Los hombres o las mujeres? Ah, pues depende. Ni los hombres ni las mujeres. Vale. Ni los hombres ni las mujeres. La persona que conduce bien es una persona prudente. Eso para empezar. Ni el más rápido, ni el más listillo, ni el que mejor aparca. Para mí la persona que te transmite confianza y que va seguro con vela al volante. ¿Y quién manda en el coche? Las tías. No. Ahí te equivocas. Igual que te has defendido antes. Sí, sí. ¿Quién manda en el coche? Manda el que conduce. Ah, bueno. Eso claro. El que manda. Pero escucha, si llevas una mujer al lado, a ver cómo te defiendes tú. Claro. No, no, ya. Si yo también lo sufrí muy caro. No, claro. Manda que lleva al volante. Te refieres a que no hay que distraerle, ¿no? Claro. Claro. Porque muchas veces lo que me acabo de decir es una realidad. Va conduciendo el marido o la pareja. Y las chicas volvieron. Que no es por aquí, que es por allá. Fíjate no sé cuánto. La señal de tal, aquí hay un radar. Y os volvemos un poco locos. Esto es. Ya. Me da la razón. Oye, pero a lo mejor si va conduciendo la mujer y va el hombre aquí de copiloto, le hace lo mismo a la mujer. Que os gusta mucho mandar. Y os creéis que conducís muy bien. Y algunos no. ¿Es más responsable la mujer o el hombre al volante? ¿Tú qué crees, Pera? La mujer. ¿La mujer por qué? Porque las mujeres son más responsables que los hombres en todas las edades. Mira, mi hija va a la guardería. ¿Quiénes son más centradas? ¿Las niñas o los niños? Las niñas. Ah, tu hija ya da clases. No, mi hija la recibe, pero es una de las más aplicaditas. Somos más responsables en general. Yo creo que una mujer ve una señal de tráfico y la solemos respetar mucho más que un tío que buscáis más grujulear para llegar rápido. ¿Cómo es tu coche ideal? Pues mira, ha cambiado mucho lo de mi coche ideal en el último año. Porque claro, antes me lo preguntabas, a lo mejor te hubiese dicho, pues un deportivo, un coche bonito, pero ahora que soy mamá, pues un coche práctico, un cuidado práctico. De hecho, hemos cambiado el coche hace poco precisamente por la niña. ¿Qué coche tenés? Y como somos tan grandes, tenemos un Honda en CR-V. Bueno, yo te voy a dar algunos consejos. Ahora estoy yo conduciendo. Esta sección al volante con los amigos de Pera, normalmente los amigos lo que hacen es llevarme. Yo disfruto de sus conocimientos al volante y aprendo. Es una privilegiada entonces. Y aprendo. Y ya vas tú y me enseñas. Exactamente, es una privilegiada hoy, pero sin embargo yo te voy a decir, por ejemplo, ya veré ahora cuando te puedas al volante, si manejas, te manejas bien. O me voy a estampar con la primera farola. No, no te vas a estampar. ¿Te manejas bien con el cambio manual automático o te da lo mismo cual sea? Pues mira, como me manejo tan mal, me da lo mismo. Así que vamos a intentarlo con este. Vamos a intentarlo con un cambio manual, vale. Yo, por ejemplo, uno de los consejos que doy primero es posicionarse muy bien en el asiento. Porque mucha gente no le da importancia al tener... El tema de los espejos y esto, ¿no? Claro, el posicionarse bien me refiero a colocar bien, colocarte bien en la postura de conducción. Porque una cosa es conducir, otra cosa muy diferente es pilotar y otra cosa es defenderte. Y mucha gente lo que hace es defenderse. ¿Por qué? Porque no se ha colocado bien en el asiento y van las curvas así, van a colocar esta postura. Ah, no, no. Te resbalas, unos van así muy lejos del volante, otros van muy cerca. Claro, no hay que ir así, ¿no? A media distancia. Bueno, mira cómo estoy yo. Ya, tú vas un poquito lejos, ¿no? No, es la postura, el brazo semiflexionado, a la altura donde se coloca el reloj tienes que colgarte la mano así, la espalda tiene que estar apoyada en el respaldo, el culo bien encajado en la banqueta y es la postura ideal. En general, los coches además hoy en día, en este caso, este coche que estamos conduciendo ahora mismo, el Renault Captur, tiene posibilidad de regular el volante en altura, en profundidad, la banqueta se puede graduar, de cualquier forma, lo que te permite conseguir una postura ideal. Quiero saber más cosas de la conducción. A ver. Patricia, ¿has tenido algún percance que te haya marcado desde que te ha sacado el carnet de conducir hasta el día de hoy? ¿Qué va? Ninguno. Pero si tengo todos los puntos intactos. ¿Todos los puntos intactos? Todos los puntos intactos, claro. Porque no conduzco. Pero nunca me ha llegado ningún susto. Es más, te voy a decir una cosa. En mi familia hay mucha tradición de conducir. Mi padre era piloto de rally y hacía subidas en barquetas, en fórmula. ¿Tú seguro que sabes lo que es una barqueta? Se lo abre perfectamente. ¿Sabes que nadie lo sabe? Una barqueta es un coche especial de carrera, es descapotable, es muy bajito, es un chasis hecho especialmente para poder subir un tramo lo más rápido posible. Eso es. Mucho aromático, mucho motor y sensaciones puras. ¿Tienes todos los puntos, me acabo de decir? Todos, todos, todos. ¿Tu marido los tiene todos? Todos, todos. No me ha robado ninguno. Claro, porque te digo que muchas veces se ha robado. Yo me conduce bien, me conduce bien. ¿Te ha propuesto alguien de tu familia a él que le cedas algunos puntos? ¿Por qué le han quitado? Sí, tanto. Y amigos. Pero no, no, no. Es que yo soy ilegal, soy ilegal. ¿Y tú le has dicho que no? Yo le he dicho que no, que mis puntos son míos. ¿Y si te los compran? Ni de coña, vamos. ¿Sabes qué? ¿Cómo es Ana Rosa? Pues encantadora. Tú la conoces, además. Yo la conozco mucho, pero aparte de encantadora... Lo que pasa es que la gente nos hace la idea de lo generosa y lo buena gente que es Ana. De lo cercana que es con su equipo. Porque es una señora muy cercana. Es una tía muy maja, lo que se dice, muy riquiña en Galicia. Y conmigo muy generosa. Porque decirte que... Te estaba diciendo antes que mis problemas de visión... Tuve un problema, un percance muy grande. Hace dos años tuve dos desprendimientos de retina. Y la persona que mejor se portó conmigo fue Ana. ¿Ves esta recta? Sí. Es bastante amplia. Tres carriles. ¡Ay, que me da un infartito! Y para arriba. ¿Qué? Si coges el coche un ratito... Venga, va. Vamos. No lo pensé más. Venga, Valencia, no lo pensé. Pues un día te vas a venir a un curso conmigo. Sí, sí, sí. Anjarama, que eso sí que te va a ser. Espérate que esto lo tengo que colocar. Sí, vamos a centrarnos. Muy bien. Lo primero es ponerte el cinturón por tu seguridad. Esto es lo que está un poquito para atrás. Graduarte el asiento para atrás. Este coche te permite el volante, como te he dicho, en altura y en profundidad. Tú te encuentras bien ahí. No, pero bien, yo me encuentro bien, sí. Yo me voy a desantiguar. Madre mía, madre mía. Venga, vamos allá. Venga, vamos a ver. Este embrague está un poquito durito, ¿eh? Bien, 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 bien. ¿Ya suelta todo? Sí, suelta del todo. ¿Te preocupa con la señora? Perdón, señora, quizás si me la llevo por delante. Vale, pero no, hombre, no te la llevas por delante, te la has parado. Mira, que está en verde, que está en verde y tenemos coches detrás. ¡Ay, pera, ay, pera, que se me va a calar! ¡Ay, pera! ¿Acelera? Sí, voy, voy. Muy bien, acelera. Sí, se me ha calado. Se ha calado, bueno, pero no pasa nada. Pero esto tenía que pasar. O sea, que tengo que hacer el... Acelera un poquito más, un poquito más. ¡Ay, pera, que se me ha vuelto a calar! No pasa nada. Está arrancado. Pero, ¿por qué se me cala tanto? Estás en tercera, en Braga, en Braga. El niño de la bici, pera. Estás en tercera, se te cala porque estaba saliendo en vez de primera, tercera. Estás haciendo fenomenal. Sí. Te lo aseguro. Estoy sudando. Madre mía. ¿Qué te parece este coche? ¿Cómo va? Es comodísimo. ¿Es comodísimo? Es muy cómodo, en serio, ¿eh? ¿Y el interior, qué te parece? Me encanta, es muy elegante. ¿Alguna aventura en algún coche me puedes contar? De ligoteo, de ligoteo, de ligoteo, de ligoteo. Pero, pera, ¿tú te crees que con un 83, que mido yo, dos metros que mido en mi marido, podemos hacer grandes florituras en un coche? Pero con tu marido no, pero a lo mejor cuando tenías unos cuantos altos, tienes 33. Bueno, cuando era más jovencilla, claro, pero claro, porque cuando eres más joven, cuando no tienes una casa... Y así, gira, para, vale, pues ahí mismo lo vamos a dejar, punto muerto. Muy bien, campeona, sí, una campeona, una campeona. Bueno, lo he intentado, lo he intentado, me ha costado un poquito. Se me ha cargado muchas veces, pero muchas gracias, me ha salido de mucha ayuda, en serio. Patricia, lo prometido es deuda. Te dice que te iba a regalar un libro de técnicas y consejos de conducción, que es un único escrito por mí. Oye, qué guapo sales, ¿eh? Bueno, es todo guapo. Mirad, mirad, es un libro muy práctico para ella. Lo ha hecho muy bien. Sobre 10, diría que le daría un 7, 6 y medio, 7. Bueno, un notable, gracias. Un notable, pero va a mejorar y se ha comprometido conmigo que va a ser una conductora de día a día. Patricia, a ti. Un placer. Eres un gran compañero. Pura vida. Pura vida, muchas gracias. A ti.